Las cuatro personas que perdieron la vida en un accidente registrado entre un ómnibus de servicio interprovincial de la empresa Palomino y una camioneta, fueron identificados como Flober Galindo López, de 43 años de edad, de nacionalidad colombiana, Bernardo de Jesús Madrigal, de 45 años, y los peruanos Caterin Emilia Cueva Rodríguez, de 24 años, y Paulino Orlando Moreira. Los mencionados pertenecían a la empresa colaboradora de Contugaz, así lo dio a conocer el coronel Fernando del Boy González. Se dedica para Lima, en kilómetro 209, a la altura del centro poblado Mencias. Han habido cuatro fallecidos. Entre ellos tenemos a dos colombianos y dos peruanos. El señor era Paulino Moreira Rodríguez, de 34 años, peruano. Flober Galindo López, de 43 años, colombiano. Caterin Emilia Cueva, de 24 años, peruana. Bernardo de Jesús Madrigal, 45 años. Estas personas daban servicio de instalaciones de redes de la empresa metropolitana. Y también prestaban servicios en la empresa Contugaz. Eso sucedía más o menos, los cuatro han fallecido. ¿Las causas de la accidente todavía se sabe todavía? Está en investigación, pero se presume, por lo que se ha podido ver en el terreno, que los integrantes que manejan la camioneta, el conductor se acabó dormido. Y el choque se fue frontal contra esta empresa. Los cuatro han fallecido y está con lesiones el chofer nomás de la empresa para lo mismo. ¿Está el estado de salud de Jarabe o cómo está? ¿Cómo? ¿El estado de salud del chofer? El estado de chofer es estable, el día tiene días leve nomás. Hemos podido ver en la carretera y no cabe duda que el conductor de la camioneta se ha salido de su carril y lo ha chocado frontalmente a la empresa para lo mismo. Hemos podido ver en la carretera y no cabe duda que el conductor se ha salido de su carril y lo ha chocado de su carril y lo ha chocado de su carril y lo ha chocado.